Voy a llorar el sentimiento Yagua, yagua Y en el aire Como si una yo sacarte de mi vida Así de fácil Como si una carajo hace otro rumbo Sin decir adiós Loco que esa me dolió tu despedida Estoy delirando Y solo como un barco a la deriva Canta, barjona Y ahora te cuento Y tu silencio respondió por ti Yo no voy a cantar Canten con ustedes Dicen Volando Que Dios te bendiga, Arjona Sube Y ahora te fuiste dejándome aquí Solo Te pedí una explicación Amor Y tu silencio respondió por ti Me imaginé Que ya no te hacía feliz Volando como una cometa Me puse a girar la ruleta Y en ese juego El amor que muere soy yo O-M-R Tienes los peluques Todo el mundo pelucao Agarecio Sube 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 Aquí estoy yo Sube, 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 sube Como una... Te fuiste volando y ojalá No te arrepientas Cuando decidas volver Te cerraré la puerta Volando como una cometa Te fuiste volando y ojalá Te fuiste volando y ojalá No te arrepientas Cuando decidas volver Te cerraré la puerta Volando como una cometa Se fue tu amor Mi corazón en la maleta Me puse a girar la ruleta Y en ese juego El amor que muere soy yo Sube, 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 sube Como una cometa Te fuiste volando y ojalá No te arrepientas Cuando decidas volver Te cerraré la puerta Te fuiste volando y ojalá No te arrepientas Cuando decidas volver Te cerraré la puerta Y ahora te fuiste dejándome aquí Solo Te pedí una explicación Amor Y tu silencio respondió por ti Imagínate Ya sea feliz Y esta fiesta la maneja Que hay güey Y esta fiesta la maneja Que hay güey Y esta fiesta la maneja Que hay güey Suéltalo Con las manos arriba si quieres bailar Quiero verte sudar Hoy vamos a celebrar Que la vida es bella Con las manos arriba si quieres bailar Quiero verte sudar Hoy vamos a celebrar Que la vida es bella Sube, 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 sube Bailando ya peda de la buena Ya he puesto que hasta ya la prendo Siento de tenerla la tengo No mentir, no es bien Si la vamos bailando sola Conmigo bailará esta canción Pa' que se emocione y sepa que Como se perluma, siénteme que siente la acción Siente la acción Siente la acción Y que viva Arjona Sube, 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 sube Con las manos arriba si quieres bailar Quiero verte sudar Hoy vamos a celebrar Que la vida es bella Con las manos arriba Si quieres bailar Quiero verte sudar Hoy vamos a celebrar Lo que tú quieres Y cuando se prenda Y esto no hay quien lo detenga Ponte el pie a la cabeza Que te rímpase que tú lo muevas Y cuando se prenda Y esto no hay quien lo detenga Ponte el pie a la cabeza Viene el peluque Todo el mundo es pelucao Todo el mundo es pelucao Sube, sube, sube Se pegó Se pegó Se pegó Y está viendo la mano Tengo acceso pa' la playa Entra, te lo controlo Aquí se tomó Tengo acceso pa' la playa Tengo acceso pa' la playa Entra, te lo controlo Aquí Y cuando se prenda Ponte el pie a la cabeza Que te rímpase que tú lo muevas Y cuando se prenda Esto no hay quien lo detenga Ponte el pie a la cabeza Que te rímpase que tú lo muevas En el pelupe se puede Se pegó Se pegó Se pegó Y esta fiesta la manecu Ay, wey Tengo acceso pa' la playa Entra, te lo controlo Aquí Y esta fiesta la manecu Ay, wey Vengo acceso pa' la playa Entra, te lo controlo Aquí Y esto mamá Y esta fiesta la manecu Tengo acceso pa' la playa E entra Y esto lo controlo Aquí siempre más tranquilo Y esta fiesta la amanezco Entra, yo no lo controlo Aquí siempre más tranquilo Y esta fiesta la amanezco Tengo acoso pa' la playa Entra, yo no lo controlo Aquí siempre más tranquilo Un aplauso pa' todas las mujeres que les gusta la champuesta Que Dios te bendiga mi amor Gracias por esto Aquí seguimos Vamos a hacer un video pa' las redes sociales Así que Arjona con la mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba Mano arriba Vamos a hacerle peluca, Arjona Vamos a hacerle peluque Grábalo Todo el mundo con la silla arriba Con la silla arriba La silla Los sombreros Los suetes Todo arriba, Arjona Sube Sube, grábalo Sube 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 Todo el mundo con la mano arriba Sube, Arjona, no la baje, no la baje Sube, sube Sube, sube La silla arriba La silla arriba Sube Por allá atrás con la mano arriba Por allá atrás con la mano arriba Sube Sube, sube la 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 Esta fiesta la amanezco ahí, güey Tengo ansiasmo para la playa Entra Entra Aquí Yo Haciendo Aquí Aquí seguimos Llegué a pensar que iba a morir Y entre más pasa el tiempo Vives muy dentro de ti Aunque tú no creas Tengo que aceptar que te quiero Y alejarme de ti Me alegra poder verte Y recordar Aquellos momentos Una condena Quiero saber Si todavía Me está queriendo ver El corazón me pregunta por ti No sé qué decirle a él Yo sé que un día a ti te abandones Y no sé que a mí me duele Sube la mano Sube la mano Sube la mano Aunque tú no creas Tengo que aceptar Y alejarme Una condena Quiero saber Quiero saber Si todavía Me está queriendo ver El corazón me pregunta por ti No sé qué decirle a él Yo sé que un día a ti te abandones Y no sé que a mí me duele Tiene la peluque Todo el mundo es pelucao Algaritiao Sube, sube, sube Aquí estoy yo Voy a pagar una condena No me va a impedir que yo te Voy a pagar una condena No me va a impedir que yo te Dice Una condena Quiero saber Si todavía Me está queriendo ver Para la familia Haga sabón Sube, sube, sube Voy a pagar una condena No me va a impedir que yo te Voy a pagar una condena No me va a impedir que yo te Dice Una condena En mí Vives muy dentro Si me canta sin miedo Quiero que seas sincera Ya no estoy sin miedo Porque el tremendo pasa el tiempo Vives muy dentro de mí Aunque tú no veas Tengo que aceptar Déjarme de ti Que Dios te bendiga Arjona La canción que viene a continuación Yo sé que todo el mundo se la sabe Cántala conmigo Arjona Dice 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 ¿Qué quieres ir de mí? No sé qué ha pasado ¿Qué quieres ir de mi lado? Si lo único que he hecho es amarte Dice 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 ¿Qué ha pasado? Seguro que a pasarte el tiempo Yo te olvidaré ¿Qué quieres ir de mí? Para ti cuando tú quieras Ya no seré aquel que daba todo por ti Ya no seré aquel que daba todo por ti Ya no seré aquel que daba todo por ti Te arrepentirás Cuando me vean con otra Que ya vete milagros y yo le regalé rosas Mano arriba si te gusta la champuena Mano arriba si te gusta la champuena Súbela, 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 súbela Aunque a mí me duela mucho De tu lado yo me iré Cada quien por su camino Ya no seré aquel que daba todo por ti Yo me moría por ti Ya no seré aquel que daba todo por ti Dice Dice De valor No se oye Cuando me vean con otra Que ya vete milagros y yo le regalé rosas Vienen los peluques Todo el mundo pelucao Agareteao Sube, sube, sube que estoy yo Sube, 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 sube Te va a doler cuando te hagas Cuando le lleve flores Vendas arrepentidas Pidiendo perdón Pero ya no estarás en mi corazón Te va a doler cuando otra Cuando le lleve flores No te pongas Vendas arrepentidas Pidiendo perdón Pero ya no estarás en mi corazón No te va a doler cuando te hagas en mi corazón Te va a doler cuando otra Me besa en la boca Cuando le lleve flores No te pongas Vendas arrepentidas Pidiendo perdón Pero ya no estarás en mi corazón Aunque a mí me duela mucho De tu lado yo vendré Cada quien por su camino De tu destino De tu tiempo Antes daba nada por ti De aquel tanto que ataba de esta alegría Te va a doler cuando otra Me besa en la boca Te va a doler cuando otra me besa en la boca Te va a doler cuando otra me besa en la boca Cántalo Te va a doler cuando yo siéntalo Te arrepentirás Que ella besa en mis labios Y yo le Que Dios te bendiga Arjona Este es Wes Aider Que nunca falla Que la siga pasando bueno